Llegaron a Culiacán y se internan en la sierra Llegaron a Culiacán y se internan en la sierra Buscaban a Leme Grande, andan detrás de esa fiera Y los perros a distraer, lo dan con su madriguera A como lo han hostigado, a quien dedicó el corrido Siempre recordar el nombre de su compadre querido Que ha provocado un coraje por lo de Amado Carrillo Siempre que se llega al triunfo, atrás de él viene la envidia El M llegó a la meta, y por eso se le hostiga Quiso el gobierno atraparlo, se le volvió ojo de hormiga El que sabe hacer las cosas, se moría de evitar problemas Y si apeteces la miel, hay bronca con las colmenas Y si estás bien con la ley, te protege de esas llenas Colmenas muy ajobadas, que no temen al peligro Saludos palcompa cuatro, al mejor de sus amigos Como hombre muere en la raya, con el filo de un cuchillo Un peta te fue mi cuna, y lo que traigo es ganancia Al cabo mundo ahí te quedas, para mí no hay esperanza Con este cuerno de disco, rayo el penco por mi raza